Noviembre es el mes de la prevención del cáncer de la piel, que en Misiones es ley. Vuelvo a repetir, en programas anteriores también dije que hablamos del cuidado de la piel, hoy hablar del sol en embarazadas. ¿Podemos tomar, no podemos tomar? ¿Qué medidas tenemos que tomar? Yo como una mamá fanática del sol, ni bien me enteré que estaba embarazada recién ahí, acudí a una dermatóloga y me arrepentí de no haber ido antes porque también con protección alta te bronceás y te bronceás mejor y es un sol súper sano. También los horarios, como uno de adolescente, no le interesa nada. Es del mediodía hasta que se vaya al sol, estás ahí expuesta con tal de que la ropa nos quede linda. Pero tenemos que pensar en la salud y sobre todo en el embarazo porque durante el embarazo, como bien siempre decimos, las hormonas están súper revolucionadas. Podemos sufrir el cloasma, que es cuando nos queda la máscara en la piel, no sé, en la cara, sobre todo, no sé si alguna vez una de las mamías escuchó o le pasó durante su embarazo. A mí por suerte no, pero como siempre digo en todos mis segmentos, de la mano de nuestro, en este caso, dermatólogo de cabecera, me dijo, estás afando de las manchas, pero eso no significa que te tengas que cuidar y que cuidar bien. Con cremas buenas, de 50 para arriba la protección y en el cuerpo sí puede variar un poquito menos, pero sobre todo en la cara que es donde más nos manchamos, sobre todo las embarazadas. Yo podría combinar hoy, bueno en este caso Juli tiró la consigna de bichos y demás, mi miedo terrible lo sapó. Pero yo a lo que le tuve mucho miedo, casi diría lo único durante el embarazo, eran las manchas. Andaba así cubierta del sol. Me fui de vacaciones y me pasé debajo de la sombrilla con cremas, tapadas, no quería. Amo el sol, pero le tenía mucho miedo a las manchas. El tema... Aparte me parecía, digo yo, mucho sol para la panzota. Es mucho, en realidad todas las manchas desaparecen, al igual que una vez que tenemos a nuestro bebé. El tema de las manchas quizás tarda un poquito más, sobre todo si llegamos a padecer esto del cloasma, pero todo vuelve a la normalidad, entonces es muy importante que siempre nos estemos cuidando. Ahí vienen las plaquitas, dice las propiedades del sol. El sol es bueno, obviamente, en medidas que seamos prudentes, porque hace bien a la relajación, al bienestar psíquico, a la prevención de la fatiga, al fortalecimiento de huesos, ya que ayuda a sintetizar la vitamina D al contribuir a la correcta absorción del calcio. Como siempre digo, el sol sano. ¿Qué es el sol sano? No, la franja horaria buena es desde las... A la mañana, a mí, mi hermetóloga, me dijo desde las 8 hasta las 10 de la mañana y hacemos un descanso y a partir de las 4 de la tarde hasta que se vaya el sol. Por más de que sea un sol sano, la protección tiene que estar. No importa en qué época del año, ya sea otoño, invierno, primavera o verano, la protección siempre tiene que estar. No olvidarnos también de los sombreros. Como decía nuestra mami emprendedora, a mí también pasó que llegué a Brasil, no olvidé el sombrero, pero ¿qué hice? Me fui y me compré un sombrero enorme. Entonces era panza y sombrero en la playa. Como bien decía, también lo importante de la hidratación, siempre de lo saludable, de comer muchas frutas, verduras. El otro día una amiga me decía, ¿y te hiciste cabina solar? Porque yo como era muy fanática del sol y sigo siendo, sí. Y en realidad nunca me advirtieron lo malo que era. Sí, en la estética, tengo una amiga que tiene una estética que tiene cabina solar, tiene un cartel gigante de que si estás embarazada o estás en duda, no entres a la cabina solar. ¿Por qué? Porque los rayos que emite la cabina son cinco veces más fuertes que el rayo del sol, ¿no es cierto? Entonces, 12 minutos, que es lo máximo en cabinas solares, corresponde a dos horas de exposición al sol. Entonces, imagínense lo malo que es. Por más de que hagasse bien tomar sol, como decíamos hoy por la vitamina D, el calor extremo en la barriga es muy malo. Entonces, siempre en la cara y en la barriga una buena protección solar y en el cuerpo quizás un poco más bajo, total siempre nos vamos a terminar bronceando y vamos a tener ese color dorado. ¿Por qué es importante la alimentación? Porque también podemos ayudar al bronceado, por ejemplo, consumiendo mucho betacaroteno, como el tomate, la zanahoria, la naranja, como siempre digo, mejor comer la fruta y no el jugo, ¿sí? Porque recibimos mejor los nutrientes. Ahí dice, escoger un factor de protección adecuado a tu tipo de piel, incluso si sos de tez morena, como me pasó a mí, que uno a veces se confía... Claro, altito sí o sí. Sí, uno a veces se confía que no, yo soy morena, no me hace nada, no me quedo colorada. No, siempre vamos a buscar uno conveniente a nuestro cuerpo. Aplicarse media hora antes de exponerse al sol y renovar cada dos horas o después de ingresar al mar, a la pileta, o estás en tu casa con la manguera, también recordarte. Muy válido en este tiempo, particularmente, lo de la manguera en la casa. Claro que sí. La manguera, eso hay. Yo sí estaba mirando como, ¿qué? Sí, sí, digo, porque está complicado que nos vayamos, que crucemos a cualquier lado, así que en casa hay que refrescarse como sea. Me parece muy importante también destacar esto que estaba diciendo Vicky, por el hecho de que alrededor de lo que es el embarazo hay muchos mitos también. ¿Y quién no ha escuchado en los pasillos de espera para hacer la consulta obstétrica? Sí, porque dicen que no hay que hacer tal cosa, dicen que no hay que hacer otra cosa, pero en este caso, en mi caso particular, con el tema del sol, me rodeaban muchos mitos de personas que me decían, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, pero siempre es importante consultar con el profesional para que te pueda tratar sobre tu caso y guiar tal cual. ¿Para qué? ¿Para prevenir algún tipo de inconveniente que esto pueda traer acarreador? Tal cual, mi ginecólogo me dijo que sí o sí te van a tener cuidado con el sol, pero que me vaya a una dermatóloga, porque una vez que ingrese nunca más la voy a dejar, porque por cualquier consulta, cualquier granito, y sobre todo este mes, vuelvo a repetir, que es la prevención del cáncer de piel, no nos dejemos estar porque un lunarcito puede terminar en un cáncer de piel. Entonces, como bien decía, cuidarnos, protegernos la cara, sobre todo si estamos embarazadas por el cloasma, porque nos mancha todo lo que sea, ojeras, parte del bozo, y costados de la cara, todo vuelve a su normalidad, pero si tenemos esto y nos manchamos por el sol a causa de no cuidarnos, eso tarda mucho más en volver todo a la normalidad. ¿Sí? Juli, una pregunta. No, no, quería agregar algo, citando a madre dermatóloga, el sol siempre está, por más que esté nublado, por más que haya res solana, no significa que el sol no esté y que no nos estemos quemando, así que es importante el usar el protector solar todo el tiempo, por más nublado que esté, no les digo si está lloviendo no se van a poner a tomar sol, pero por más que se acuesten en la res solana, y quien no se ha quemado feo con la res solana, no se confíen y usen los protectores, como bien lo indicó nuestra mami SOS. Tal cual, el otro día fuimos a la plaza con Ben, al Pirapitá, y me dice mami, pero no hay sol, no hijo, igual la protección, porque es verdad, como dice Juli, no había sol, estaba nublado, entonces le expliqué haciendo sombra con las manos, que el sol igual estaba presente. Eso es muy importante, por eso como decía hoy, cualquier estación del año nos cuidamos, ya sea que estemos una hora en el sol, 10 minutos, 15, y sobre todo si estás embarazada. La alimentación, como dije, muy importante, a hidratarse, y sobre todo a las mamás que siempre reto, un estirón de oreja, se está fumando, tomando alcohol, también déjalo, cuídate estos nueve meses, y sobre todo con el sol y el cigarrillo, el tabaco que mancha más, esa es otra cosa que me dijeron, porque como siempre digo, hay casos que madres que siguen fumando, que es más fuerte la adicción, entonces en este tema también, porque te seguís manchando, y es peor. Así que bueno, si tienen alguna duda o algo, pueden revivir todo el segmento de la Mami de SOS en arroba mamis.misiones, en este caso, si tomamos sol o no durante el embarazo, beneficios y contraindicaciones. A cuidarse, señoras y señores. 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 A cuidarse, señoras y señores.